La publicó El Mundo y al minuto siguiente estaban ustedes ya informados, pero le queremos dar más cuerpo. Dice, la Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar para su cátedra saltándose todos los controles. Atención. Y vamos a poner la foto de la intervención, ahí lo tenemos, la intervención, donde Begoña Gómez había contratado con un contrato, atención, contrato verbal con una empresa a la que habría pagado 24.000 euros saltándose el artículo 37, deja el contrato, deja el contrato, el artículo 37 de la ley de contratación pública y ojo, esto que la intervención pasó a la Complutense durante un año no hizo nada. El rector. Entonces, lo importante que mañana, el día 5, vaya Begoña como imputada y el rector va como testigo y atención que el rector podría salir también como imputado porque teniendo un informe de la intervención de la Complutense a sabienda de que esta señora estaba haciendo contratos que no se podía hacer según la ley de contratos, artículo 37, contratos verbales, que eso no existe en casos excepcionales, muy excepcionales, este señor no hizo nada. Pero es que, claro, el rector habrá que preguntarle también si sabía que el software se lo había quedado a Begoña Gómez, que eso sería otro delito de apropiación indebida, ¿por qué tampoco hizo nada? Si sabía que el software estaba en los servidores extranjeros que está prohibido, ¿por qué tampoco hizo nada? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo le da usted a usted, le da un máster a esta señora si no tiene titulación y no tiene nada especial para que cumpla la ley? Es que yo creo que esto puede ser clave, porque a partir de que el rector tenga que hablar, porque va como testigo, puede salir sapos y culebras que afecten a Begoña Gómez. Así es, y de hecho la intervención de la Universidad Complutense yo siempre tuve claro desde el principio, aunque no había accedido a la documentación, que no se iba a columpiar lo más mínimo. Eso lo tengo claro, volvemos a los gestores, que hagan bien su trabajo y luego a la parte más política. Por otra parte, el rector tiene que dar muchísimas explicaciones y aunque se ha personado mal y tarde la Complutense como perjudicada, vamos a ver también qué papel va a tener ahí y el juez peinado, hasta qué punto les va a permitir o no una serie de licencias, pero es cierto que todo lo que se estaba estapando en las últimas horas está claro que nos favorece a Begoña Gómez y que también es muy importante que también nos está hablando en este momento del tema el papel del fiscal, que ha bajado el periscopio y ya parece que no dice nada. Entonces también es muy importante porque el fiscal cae sobre él el escrito también de acusación. Vamos a ver a partir de este día 5, que es la cita también de la Fiscalía y qué es lo que sucede de ahora en adelante. De hecho, no descartemos que siga habido más investigaciones porque el juez ha pedido más diligencias y que la UCO siga investigando. Bueno, el hecho de que vaya a declarar el rector de la Complutense, pues lógicamente tiene que decir verdad, es un cargo público con un doble plus en este sentido. Y hay una cosa que sí que es cierta, que tú apuntabas antes, que es el tema de la intervención. Los interventores son funcionarios, generalmente superiores, y no se suelen casar con nadie. Lo digo porque yo he sido concejal de Hacienda y he tenido a mis órdenes, o más bien yo a las órdenes de ellos, que personal de intervención. Entonces, bueno, ellos hacen su trabajo con mucha exquisitez. Es decir, la mayoría de ellos, salvo alguna excepción que pueda cometer algún error, pero no es lo normal, no es lo habitual, pues suelen hacer su trabajo con mucha exquisitez. Entonces, bueno, a lo mejor también es una pieza clave saber que ese interventor, por qué hacerse ese documento avisando de que efectivamente esto no se podía hacer así. El interventor ha hecho su trabajo. Por eso, por eso quiero decir que el interventor sabe mucho de esto, por qué lo ha hecho y cuál es el cauce. En los ayuntamientos, cuando el interventor hace una cosa que se llama reparo, que está puesto en la ley, es decir, vamos a hacer un reparo a un acto que ha hecho el alcalde, por ejemplo, que era mi caso. Entonces, si hay un reparo, el interventor lo manifiesta por escrito y dice, no, no, usted va a hacer esto, pero que sepa que no se puede hacer, o que sepa que se puede hacer, pero con muchos matices, es decir, te lo aclaran. Ellos se curan en salud diciendo, yo he avisado, es decir, a mí usted ha hecho lo que ha querido, se lo va a hacer usted por decreto, pero yo le he avisado. Entonces, es un poco lo que hacen los letrados del Congreso, lo deberían hacer. Este lo que hace es, Begoña Gómez, primero actúa de forma fraudulenta, con un contrato verbal de 24.000 euros a una empresa, y luego el interventor toma nota del delito, o presunto delito que ha cometido. Claro, yo entiendo que cuando le llega, es decir, cuando le llega no es inmediato, entonces él cuando le cae en sus manos esa información, ese documento, o ese pago, él, lógicamente, lo tiene que intervenir. O sea, la función del interventor es intervenir los pagos y cobros que hacen los ayuntamientos. Básicamente, para que la gente lo entienda, hacen otras muchas cosas y mucho más importantes, pero lo que hacen es auditar, auditar esos gastos de una forma mucho más exquisita. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando al interventor le llega esto, lo primero que preguntarán es, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque los interventores hacen muchas preguntas, es decir, les suelen preguntar bastante. Entonces, ¿para qué? Para aclarar la situación. Entonces, una vez que tienen clara la situación, le meten un dictamen, le meten un informe, en este caso es un informe, ya digo, en la administración municipal suelen ser reparos o informes también de intervención, donde, bueno, pues analizan la situación y dicen a su criterio, conforme a ley, lo que ellos consideran, que es lo que acabamos de ver aquí.